Cero, así que lo puedes solucionar y puede estar ahí arriba, ¿sí? Pues ese doble en plancha con pirueta Repetente serie Doble agrupado con doble de pirueta clavado Pirueta mortal Teniendo mucha dificultad Sabrina Mortal a una pierna Dobla agrupado Un pasito adelante muy ajustado Pues ha terminado muy bien Muy bien Vamos a ver qué pasa con este ejercicio Si va a superar ese 13.966 de Flavia Yo creo que a 14.500 y a 14.630 es prácticamente imposible Pero vamos a ver qué pasa La ha hecho muy bien Y recibe el abrazo de Biles De Rebeca Andrade La felicitan de Shelly Jones Que bonita esa complicidad entre todas las gimnastas Cuando ya ha acabado esta final de suelo La penúltima Hemos visto en esta última jornada ya del campeonato del mundo de Amberes Brillando en suelo Simone Biles que se va a llevar el oro Rebeca Andrade que tiene todos los números para llevarse la medalla de plata Saraiva que está con esta medalla de bronce ahí rozándola Y vamos a ver La cuarta plaza para Shelly Jones Naomi Bissir quinta Pero queda esta gimnasta de 16 añitos Tan solo la rumana Sabrina Maneca Boinea Ha sido medallista de bronce en el europeo desde 2023 Ahí codeándose ya con las grandes Ahí en Antalya, en Turquía Y vemos esas repeticiones de ese mortal a una pierna Doble agrupado que ajusta mucho a la esquina Pues va a salir la nota Y vamos a ver La joven de 16 años Donde se queda en esta final La primera suya en un mundial Pues se queda con la medallada de chocolate Que no está nada mal Cuarta en su primer campeonato del mundo 13-766